Para ser Mr. Gay 2011 tienes que demostrar tu valía de muchas formas diferentes. Para ser Mr. Dance Central solo tienes que ser el que tenga más ritmo dentro del cuerpo. Los participantes del certamen Mr. Gay 2011 compitieron también por el puesto de Mr. Dance Central, preparándose para una gala multitudinaria en el mismo centro de Madrid. Allí delante de miles de personas los candidatos demostraron que dentro de sus virtudes destacaba ante todo el sentido del ritmo. Por supuesto no solo los participantes pudieron probar el ritmo de Dance Central, el día en el que se concedió el premio Mr. Gay y Mr. Dance Central 2011. Para empezar, los chicos de fama a bailar mostraron a todos los presentes lo fácil que es convertirse en un bailarín experto con Dance Central de Kinect para Xbox 360. Entre medias de espectaculares actuaciones de Centric, Camilo Sesto y Camela, se celebró una reunión increíble. Miles de personas bailaron simultáneamente Poker Face de Lady Gaga con Dance Central. Y solo una de todas las presentes consiguió ganar un viaje a Londres para dos personas por demostrar que le había picado el ritmo de Dance Central. Minutos después, la hora de la verdad. Mr. Murcia se hizo con el galardón Mr. Gay 2011, mientras que Mr. Alicante consiguió el puesto de Mr. Dance Central 2011. Una noche cargada de fiesta, ritmo y música en la que inevitablemente no pudo faltar la marcha de Dance Central.